Bueno, el gobierno bolivariano no distingue en su labor de proveer de bienestar a todo el pueblo. Aquí sin duda estamos en el epicentro de lo que ha sido un foco de violencia lamentable que hemos vivido, sobre todo ayer a escasas cuadras de aquí hubo un intento de quemar el ministerio de la vivienda, donde casi 90 niños fueron afectados por el incendio que provocaron estos violentos. Pero sin embargo aquí en el epicentro de donde está ese foco de violencia el gobierno bolivariano les trae la paz, trae alimento, trae bienestar, trae vida para todo nuestro pueblo sin ningún tipo de distingo político, social o de raza o credo. Queremos traerle la paz, queremos llenarle la barriga y con ellos alegrarle el corazón a todos los venezolanos. Por eso esta feria del pescado previa a Semana Santa que vamos a continuar realizando a lo largo de estos días para que nuestro pueblo goce de los productos del mar, de nuestra empresa socialista de alimentos y pueda abastecerse de pescado para esta feria tradicional venezolana como es la Semana Santa. ¿Se tiene previsto llevar, continuar llevando este tipo de actividades que beneficien al pueblo aquí en esta zona del Estado Miranda? Absolutamente. La guarimba no va a poder con nosotros, la violencia no va a poder con Venezuela. Los irrestringidos focos que aún quedan en el país no van a doblegar a la inmensa voluntad de paz y de vida que tiene todo nuestro pueblo.